Hola, buenas tardes amigos de Salud TV. Soy la doctora Donatella Petrocelli, dermatóloga. Vamos a hablar acerca del tema de los cuidados de la piel en estas vacaciones. Bueno, vamos a comenzar por uno de los consejos más importantes en estas vacaciones, el uso de protectores solares. Sabemos que el sol está muy fuerte en ambientes como la playa, en la montaña. No hay que olvidar el protector solar. Hay que reaplicarlo cada cuatro horas y llevarlo dependiendo del tipo de piel, si es para niños, si es para adultos. Recordemos que cuando estamos gozando de las vacaciones se nos puede olvidar y podemos provocar unas quemaduras bastante importantes. Hay que reaplicarlo cada cuatro horas y también utilizar camisas, sombreros, lentes que nos pueden proteger incluso de quemaduras a nivel de lo que son los ojos. También recomiendo lo que es la hidratación. No hay que olvidarnos de llevar una crema hidratante porque el contacto con el cloro de las piscinas, las arenas, hacen que nuestra piel se reseque y pueda provocarnos una inflamación o nos puede provocar picazón o purito. Entonces hay que recordar que después de bañarnos utilizar una crema hidratante e idealmente reaplicarla antes de irnos a dormir. También recomiendo como última medida utilizar lo que son repelentes, sobre todo en los niños hay que reaplicarlos dos o tres veces para evitar lo que son la inflamación por las picaduras de insectos. Estas son las recomendaciones más importantes para que usted pueda gozar su vacación. Recuerde que lo más importante es que si usted presenta una emergencia como una quemadura o una inflamación es mejor evitar complicaciones y no autorrecetarse y mejor acudir con un especialista. Soy la doctora Donatella Petrocelli, dermatóloga para Salud TV. Hasta la próxima.